Que siga bien, mañana nos vemos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Miren, hoy les propongo comenzar, así, como estamos. Ya ustedes conocen el nombre del programa, saben que les doy la bienvenida y les agradezco que así estén como cada noche. Y hoy es, sin duda, una reflexión editorial muy particular. Muy particular porque se ponen en juego muchísimas cosas. De lo que está pasando en la Argentina, pero al mismo tiempo de lo que ha significado la denuncia de Fabiola, la ex esposa del presidente de la Nación, la denuncia de violencia de genio Alberto Fernández. Yo quiero hablar un poco de esto, pero quiero intentar hacer un equilibrio que entiendo que ustedes desde sus casas también, también quieren hacerlo. La denuncia de la ex primera dama marca, sin duda, el final de una mentira. La justicia investigará, hay que darle el tiempo a la justicia para que tome los argumentos, las pruebas necesarias para llegar a una sentencia definitiva, a un fallo definitivo. Lo que está claro, que con las denuncias que tenemos al día de hoy, con las imágenes que hemos visto, podemos decir que se encontró el punto final a una mentira. Y esa mentira era Alberto Fernández. Quiero decir, uno humildemente tiene la autoridad para decirlo a partir de este hecho, porque he sido muy crítico a la gestión de un hombre que no terminó siendo nada. Pero antes de decirles mi impresión, que la pueden compartir o no, quiero leerles algo que me lo acercó en estos días la querida, extraordinaria, historiadora y escritora Arecili Bellota, que me acercó un fragmento de la conducción política de Juan Domingo Perón, 1951. Donde Juan Domingo Perón dice, Un partido político, cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos de que esta es una función de sacrificio y no una ganga, que no esté armado de la suficiente abnegación, que no sea un hombre humilde y trabajador, que no se crea nunca más de lo que es, ni menos de lo que debe ser en su función. Ese partido está destinado a morir, a corto o a largo prazo, tan pronto trascienda que los hombres que lo conducen y dirigen no tienen condiciones morales para hacerlo. Los partidos políticos mueren así, porque ya he dicho muchas veces que los pescados y las instituciones se descomponen primero por la cabeza. El día en que nos descompusiéramos nosotros, no tardaría mucho en descomponerse todo el movimiento, disolverse y dispersarse. Así mueren las instituciones. Juan Domingo Perón, Conducción Política. Este es el fin de Alberto Fernández. Si ustedes me preguntan cómo contará la historia a este hombre, seguramente, por lo menos desde mi punto de vista, y simplemente es eso, con algo que yo le he marcado muchas veces como una crítica con respeto al presidente, al expresidente, Alberto Fernández fue un cobarde político siempre. Toda su vida le temió a tomar decisiones. Toda su vida le temió a la confrontación política. Toda su vida quiso hacer equilibrio entre todos. Y no terminó representando a nadie. Y ahora resulta que esa cobardía que se expresaba afuera, en unas políticas que llevó adelante, que no hicieron más que consolidar muchas de las que había dejado Macri, evidentemente se expresaba puertas adentro, en su círculo más íntimo, porque un violento, un hombre que le pega a una mujer, al fin y al cabo, es un cobarde. Entonces esa cobardía política parece que se expresaba también puertas adentro. Y entonces resulta que a partir de este hecho hay un hombre que tiene que dar respuestas y es el único responsable. Y es el único que nos debe dar respuesta. Le debe dar respuesta a la justicia, por supuesto. Debe responder a todo aquello de que se lo acusa, por supuesto, y tiene todo el derecho a defenderse, por supuesto. Pero también debe respondernos a todos los argentinos y las argentinas de por qué mientras un pueblo quería salir del desastre y de la estafa que había hecho Mauricio Macri, él estaba en otra. donde evidentemente su fortaleza para con los débiles era evidente y su debilidad para con los fuertes se hizo evidente. Podríamos estar horas hablando de Alberto Fernández, pero yo lo quiero sintetizar ahí. Lo quiero sintetizar de que es el único responsable y es el que debe dar explicaciones. Sobre todo debe darle explicaciones a la historia por qué traicionó el voto que esperaba de él un gobierno distinto y por qué terminó siendo si se comprueba todo aquello de lo que lo acusan lo que Fabiola cuenta que fue. Escuchaba hace unos días a nuestra querida colega Cintia García aquí en Duro de Domar decir que a veces las operaciones políticas también se hacen con la verdad. Quiero decir tomando esta reflexión de Cintia que cuando nosotros hablamos de operaciones políticas por lo general hablamos de mentiras. Se monta una mentira con un objetivo político de dañar a alguien. Entonces la operación siempre viene de la mano de la mentira. Pero tiene razón Cintia García cuando dice ojo que también con un hecho cierto con un hecho verdadero también se puede operar en el contorno. Y muchos me dirán y a partir de esto hay un montón de operaciones si perfecto seguramente las habrá no lo sé también el tiempo también el tiempo lo va ahí dilucidando. Lo que está claro es que hay un hecho del cual no tenemos por qué dudar que es la verdad. tuvimos un presidente que evidentemente era un violento pero que además estaba de joda. Y acá quiero detenerme también porque yo no me voy a sumar a las lógicas de persecución mediática o persecución política bajo las varas de cierta ética y moral acusando a mujeres que supuestamente tenían un vínculo con el presidente no me importa nada. yo no voté a Tamara Petinato tiene todo el derecho de hacer de su vida lo que quiera con quien quiera y cuando quiera el que debe dar respuesta es el presidente de la nación de aquel entonces Alberto Fernández ni esa mujer ni ninguna otra mujer que haya compartido vaya a saber que no me importa con el presidente el que debe dar respuesta es el presidente porque en el fin de su mentira que era ni más ni menos que él ahora parece que todos y todas del campo nacional y popular tenemos que salir a dar explicaciones y la verdad uno dice no ¿cómo vamos a dar explicaciones de aquellos valores y aquellos derechos por los que hemos luchado nuestra vida? ¿por qué vamos a dar explicaciones de un hombre y su accionar? Alberto Fernández no es el campo nacional y popular Alberto Fernández no es el peronismo nadie ninguna persona hombre o mujer o en el género que se identifique ninguna persona sintetiza el todo nunca en ninguna instancia en ningún momento político entonces no debemos ser todos y todas los que expliquemos por qué el expresidente tuvo las conductas de las cuales se lo denuncia es él el que debe dar esa respuesta no nos carguemos el ropaje que no nos corresponde no entremos en unas lógicas que no nos corresponden mientras tanto mientras esto invade y nos entra por la ventana y nos entra por las puertas entreabiertas y nos entra como lluvia por todos lados la noticia de la denuncia de Alberto Fernández y su hecho de violencia de género inevitablemente lo vamos a contar inevitablemente lo vamos a cubrir pero mientras tanto hay una argentina que se está desangrando y mientras tanto hay que salir a explicar o el feminismo tiene que explicar porque algunos le exigen por qué tal postura y los que acompañamos los procesos si queremos un país con justicia social con independencia económica con soberanía política tenemos que salir a explicar lo que hizo un hombre no pero de ninguna manera pero de ninguna manera porque quiero que vean algo mientras nosotros seguimos discutiendo esto que ya está en una instancia que debe resolverlo la justicia insisto y debe dar respuestas a Alberto Fernández mientras tanto la UNICEF nos acaba de decir que un millón de niños y niñas en nuestro país se van a dormir sin comer más de un millón de chicos se van a dormir sin cenar cerca del 60% de nuestros niños y niñas son pobres hoy la CELAG hizo un informe sobre la pobreza en Argentina y llegó este resultado el 55% de los argentinos de Argentina son pobres el 18,3% son casi pobres o sea que en cualquier momento pueden serlo el 16% tiene ingresos medios y solo el 10,7% tiene ingresos altos esta es la realidad de un país que hoy está golpeado con el shock de enterarse las denuncias sobre Alberto Fernández pero este país se sigue desangrando y aquí hay algo como sociedad que creo humildemente que debemos plantearnos me cansé entrehumoradas preguntas ciertas mensajes que nos llegaban a quienes estamos en los medios che, ¿quién está en el ascensor? ¿quién está? ¿quién es la que va a aparecer en el ascensor con el presidente de la nación? ¿y saben qué? no me interesa no quiero que abran la puerta del ascensor para mostrarnos quienes estaban ahí adentro quiero que abran las puertas de los galpones de Petovelo para ver si repartieron la comida que la siguen teniendo secuestrada desde que comenzó su cuestión hasta hoy y van cerca de ocho meses esas son las puertas que tenemos que exigir que se abran como sociedad no el circo no el circo porque aquí hay una sola noticia y la noticia periodística política social es que este hombre que aquí vemos de probarse todo lo que lo acusan insisto y no tenemos por qué dudar nos mintió a todos y a todas ¿qué me importa el resto? folclore quizás algunos tiran esas cartas porque saben que con esas cartas consolidan el tema pero esta es la lógica en la que avanzamos donde algunos analistas políticos manipulando esto y bueno al fin y al cabo la culpa es de Cristina ¿no? lo escuché acá también la culpa es de Cristina que lo eligió muchachos que se les ocurra otra estupidez para decir ahora resulta que miren que la han cargado de cosas a Cristina Kirchner ahora también le van a cargar que Alberto Fernández era un golpeador empecemos a hablar en serio y terminemos o sea que estamos siendo contemporáneos al fin de una mentira que tiene nombre y apellido que es Alberto Fernández bueno empecemos también a ponerle fin a todo un montón de mentiras y de relatos que nos van constituyendo todo el tiempo la Argentina se sigue desangrando y no por eso vamos a callar esto no pero tampoco vamos a hacer de esto el todo porque como les decía antes nada es el todo mañana mañana Cristina Fernández de Kirchner va a estar sentada frente a la justicia frente al tribunal en el juicio por aquellos que intentaron matarla mañana va a dar su testimonio hoy escribió en Twitter mañana y de declarar el juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el primero de septiembre del 2022 de los autores intelectuales y de los financiadores bien gracias duermen protegidos por Comodoro Pi de lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos que claramente lo han invisibilizado siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho no me extraña la hipérbole argentina a full en esta cuestión sobre mi persona cuando después del atentado leí en tapa de Clarín la bala que no salió pero el fallo que si saldrá haciendo referencia a la causa vialidad siempre pensé que si la bala hubiera salido ese diario habría titulado finalmente Cristina no supo esquivar la bala quiero compartir con ustedes una mirada despojada de cualquier subjetividad a través de este video y comparte un video que seguramente después lo vamos a ver digo porque en la Argentina en la Argentina de un presidente denunciado por violento cuya víctima merece justicia mañana tenemos el testimonio de una mujer víctima de un atentado que buscaba matarla ¿quién lo organizó? no importa preguntá quién estaba en el ascensor ¿quién lo financió? ¿quién lo organizó? ¿quién mandó a matar a la vicepresidenta de aquel entonces? no importa no importa compartí compartí por whatsapp los videitos dale dale compartí por whatsapp los videitos bien no podemos hacernos los desentendidos de que este presente del campo nacional y popular es un presente que nos tiene en el fondo del pozo en el fondo del pozo ¿saben por qué? porque se fracasó como gobierno porque se le dio de comer por una estrategia electoral a quien nos preside y porque al final de esta historia tenemos la noticia que tenemos y porque la gente empezó a cansarse porque algo que nos terminó de arrebatar este hecho que involucra a Alberto Fernández es la credibilidad también en aquellas políticas que se llevaron adelante que no se llevaban adelante con convicción se hizo perder la credibilidad en torno a lo ético quieren ponerle lo moral que cada uno le ponga lo que quiera ya hay que remar en el barro pero saben que es a buena hora porque como decía Serrat del fondo del pozo solo cabe salir no te podés seguir chocando las paredes ahora ¿cómo se sale? es la pregunta ¿eh? ¿cómo se sale? es la pregunta y no se sale con nombres se sale con una nueva construcción política no se sale cantando una marcha y reivindicando o queriendo sumar a todos los datos que encontremos para llenar la bolsa se sale entendiendo que además de haber perdido una batalla electoral y de haber perdido una batalla política en el gobierno de frente de todos hoy estamos perdiendo una batalla cultural entre otras cosas por responsabilidad de este hombre claro pero no tampoco acaba en un hombre mientras tanto mientras seguimos discutiendo esto que insisto no hay nada que discutir no hay nada de lo cual defendernos pero si exigir a quien debe dar respuestas mientras tanto ¿qué pasó con los diputados que fueron a ver los genocidas? ¿dato menor? miren ahora se está investigando lo que tiene que ver con cómo se trasladaron quiénes los involucraron creo que tenemos una placa sobre eso ahí están ahí están las imágenes este hombre ha pedido domiciliaria y puede salir a hacer algunas cositas pero menos importante ¿no? parece parece que menos importante bueno no me voy a extender porque aquí están mis colegas que también quieren tienen mucho para decirnos pero yo quiero preguntarme a esta altura qué vamos a hacer con todo esto que nos ha sucedido porque me parece que empieza una etapa de reconstrucción en serio y la reconstrucción política debe darse de la mano a una reconstrucción en los valores no vamos a partir de mañana seguramente a inventar nada nuevo ni a defender nada distinto pero hagámonos cargos que evidentemente la manera de construir política de aquí adelante debe tener en cuenta debe ser mirada a través de otros prismas y hay algo insisto con esto que como sociedad tenemos que preguntarnos porque hay quienes dicen los medios son el reflejo de la sociedad hay quienes dicen que no toda una discusión lo que sí sé es que en una sociedad que está horrorizada por un expresidente acusado de violencia de género y está bien que nos horroricemos por eso y que lo condenemos pero también está expectante por todo el juego sexual del poder y se indigna más frente a eso que frente a nuestros pibes con hambre me da la impresión que se implosionó bueno Alberto nos dio el tiro de gracia final sí claro pero aquí no hay muertos mucho menos el peronismo mucho menos el campo nacional y popular habrá que empezar a reconstruir exigiendo justicia poniéndole nombre a los responsables de este desastre que las víctimas tengan el amparo de la justicia como deben tenerlo y como nosotros como sociedad que no hagamos el juego del River Boca ante los hechos entonces si Alberto fue el candidato del peronismo entonces dudemos del testimonio de Fabiola si hubiese sido Macri el acusado no dudaba nadie porque es Macri y todo empieza a funcionar así no miren las convicciones son una no le podemos ir cambiando la pilcha según las circunstancias aquí estamos este es el presente que tenemos la Argentina continúa desangrándose en los precios en las jubilaciones en los recortes de derechos en el avance de una reforma laboral en el oro que se va todos los días salió un último avión ahora hace unos pocos días bien me parece que es tiempo de empezar a ubicar las piezas donde están y ampliar las miradas y salir de cierta lógica de idiotización donde todos estamos parados en un único tema sí, claro es importante es doloroso genera bronca genera indignación porque un hombre hizo mucho daño puertas afuera y puertas adentro no nos sintetizamos en un hombre ningún hombre pudo transformar la historia si no fue con un pueblo que era consciente de que es lo que debía hacer la tarea ahora es esa ser consciente de que es lo que debemos hacer bienvenidos y bienvenidas a sin lugar para la tarea como si no fuertes de que es lo que te quise